Si me hicieran una entrevista en plan testimonial, yo debería reconocer que no recuerdo cuándo ni cómo conocía a Sam Rivers. Estuve pensando, puede que haya conocido a Sam Rivers por el disco Conference of Beards. Creo que fue a partir de ahí, de Conferencia de Pájaros, ese gran disco de Dave Holland de, por el 73 me parece que es, un disco en SM donde hay dos saxofonistas, Anthony Braxton y Sam Rivers, con dos estilos bastante disímiles de abordar la improvisación libre, que tocan temas muy dinámicos y muy abiertos de Dave Holland, basados principalmente en una suerte de borradores, de sketches, con unas líneas melódicas interesantes y de ahí se lanzan los músicos a improvisar. Un gran disco, Conferencia de Pájaros, yo lo recomiendo, recomiendo al menos conocerlo, escucharlo, y a ver a uno si a partir de eso le gusta o no. Y allí está Sam Rivers. Después recuerdo que me gustó mucho, cuando conocí el tema Beatrice, de este disco de Joe Henderson. Joe Henderson, The State of the Tenor, que es parte del revival de Blue Note en los años 80. Esto fue grabado en el año 85 en el Village Vanguard, Ron Carter, el mismo bajista que está en el Fuchsia Swingsong, y al Foster, Aloysius Foster. Este trío parte con el tema Beatrice. Esto salió en Blue Note, Tom Poet, yo lo tengo solamente en este compact disc. Aquí están los dos discos, la verdad es que me satisface. Lo del Tom Poet está bastante caro, no lo compré en su momento, no lo he revisado tampoco posteriormente, pero me encantó ese tema Beatrice, es muy especial para mí, yo lo he tocado también en algún momento. Luego de eso me compré Fuchsia Swingsong, pero en la única edición que lo encontré cuando lo andaba buscando. Porque entiendo que salió en compact disc, en esta serie conoció series de compact disc, alguna vez hubo una en vinilo también, pero me refiero a la de los 2000 por ahí. Pero yo lo encontré en esta colección, The Blue Note Collection, una colección que salió en España, seguramente en otros países también, que recoge ediciones grabadas, ediciones japonesas de Toshiba Emi con licencia en Blue Note, y que pasan a estar todas en este color azul. Entonces, si ya la carátula no, se nota mucho en general. Si está todo azul, se nota menos todavía. Pero bueno, me di cuenta de lo maravilloso que es este disco, y de eso voy a hablar hoy. Esto es Surcos de Jazz. Aquí hablamos sobre discos de jazz, y hoy hablamos sobre Sam Rivers y sobre Fuchsia Swingsong. Esto salió en Blue Note Classic. Salió junto con Empire on Ice, ya hice la reseña de Empire on Ice, les conté que me llegó con unas rayas. Primer pecado de Optimal que recibo, ya hice la tramitación para que me envíen uno de reemplazo. Este lo escuché y llegó impecable, cero falta, así que bueno, por lo menos eso me tranquiliza. Y al fin tengo este disco, y varias cosas que quiero comentar. Lo primero que quiero comentar, antes que se me olvide, es que este disco estuvo editado por Blue Note en la colección de la serie 75, la colección simple de la serie 75, que en general no sonaba muy bien. Y hasta hace poco, y aún ahora, está a la venta en Amazon, y seguramente en otros vendedores también, aún en la serie 75, coexistiendo con la Blue Note. Entiendo que no vendido por Amazon directamente, pero vendido por terceros que utilizan Amazon como plataforma, y por lo tanto, es finalmente Amazon el que ofrece en su plataforma de venta dos ediciones distintas. Entonces, hay que tener cuidado, porque también está la edición del aniversario 75 de Blue Note, que sabemos que tiene una fuente digital y que a veces suena aceptable y otras veces francamente no. Entonces, eso es lo primero. Y lo otro es que también salió en Music Matter Jazz, creo que en 45 RPM, dos discos, pero el precio claramente les dirá que eso no es esto mismo, aparte de ser dos discos, ¿sí? Y así con eventualmente alguna otra edición audiófila que ha salido. Así que, como suele ocurrir con Blue Note Classic, en relación costo-beneficio, esto es lo mejor que ha habido en los últimos años, porque tiene las mismas características de Blue Note Classic, vale decir, masterizado y cortado porque en gray y prensado en optimal, donde habitualmente no tienen rayas los discos y están bien prensados, habitualmente. ¿Por qué es un clásico Fucsia Swingsong? El primero es que, a diferencia de otros grandes discos Blue Note, de grandes músicos que grabaron en Blue Note, Sam Rivers es un músico que grabó una seguidilla de discos, algunos más conocidos que otros, y en Tom Poets salió el Contours, por ejemplo, que yo lo mostré hace un tiempo. Pero es un músico que finalmente, como muchos músicos que grabaron en Blue Note, fue desapareciendo de la gran palestra del jazz en los años 70 y 80, y quedó siempre haciendo música, por lo demás, música muy interesante, algunos discos muy buenos, pero dentro de un nicho mucho más específico de free jazz, que fue una tendencia que abrazó bastante, más allá de ser un músico muy versátil y un músico capaz de tocar en diversos estilos. Pensemos que la primera influencia de Sam Rivers fue Dizzy Gillespie, Dizzy Gillespie y luego otros, Charlie Parker, y otros saxofonistas clásicos de la historia del jazz, entrando al saxofón, propiamente tal ya, ¿sí? Fue un músico local, vale decir, un músico que no se movió mucho en un principio de su ciudad de origen, que fue Boston, ¿sí? La misma ciudad de origen de Tony Williams, a quien conocía desde que era muy joven, desde que Tony Williams era muy joven, porque este señor, ojo, grabó su primer disco, que es este, su disco debut, el año 64, con 34 años, es decir, ya era un señor mayor dentro de los cánonos de la época, porque la gente que entraba a grabar primeros discos en Blue Note lo hacía con 20 años, ¿sí? Con 20 años, con 21 años. Entonces, ¿alguien que entra a grabar a los 34 años? ¿Sí? Y no era tampoco un desconocido, más o menos, porque ya venía con el crédito muy reciente de haber hecho una gira con Miles Davis, de haber estado en la banda de Miles Davis durante un par de meses, ¿sí? Miles Davis quería a Wayne Shorter. Por recomendación de Tony Williams y también de Ron Carter, decidió contratar a Sam Rivers para que fuera a la gira a Tokio, donde se grabó Miles en Tokio, el que también ha hablado acá y también lo ha presentado. Entonces, ya tenía un pedigree, digamos, por el hecho de haber tocado con Miles y por haber sido músico durante mucho tiempo de la orquesta de Harper Pomeroy en Boston, que no digamos que era una orquesta muy revolucionaria en cuanto a estilo. Pero este músico ya desde comienzos de los 60 se había expuesto mucho a la música de John Coltrane, la música más libre de John Coltrane, y también Ornett Coleman y también Eric Dolphy, ¿vale? que fueron grandes influencias para él y así también otros revolucionarios más o menos de la época, pero principalmente fueron Coltrane y Coleman y Dolphy los que mayormente lo influenciaron. Y con eso y con todo el bagaje anterior de los clásicos, Tony Rawlings, bueno, Coleman Hawkins, él construye una forma de tocar donde tenía un pie en la improvisación totalmente convencional y clásica y otro pie en una improvisación mucho más libre, ¿sí? Y con ese concepto graba sus primeros discos en Blue Note, donde el más convencional de todos, lejos, es este, fuera de una participación en el Into Something de Larry Young, que también comenté yo aquí en Surcos de Jazz, son varios los discos ya, ¿sí? Ya hemos pasado el año del canal, vamos acercándonos a los 3.000 suscriptores, hay varios discos que ya han pasado por acá. Esa colaboración con Larry Young, digamos que es bastante convencional también, vale la pena escuchar eso. Pero aquí nosotros tenemos entonces a un músico que viene pagando sus deudas, como decían en el jazz, pagando sus impuestos, es decir, demostrando que tiene toda la base solística a partir de los clásicos y a la vez entregando su propio aporte, que ya queda absolutamente claro en el Miles in Tokyo también, de tocar con un grado de libertad dentro de formas más o menos canónicas. ¿Por qué? Aquí hay temas que son solo de Sam Rivers, seis temas, ¿sí? Y los temas no son, en ningún caso, composiciones que tengan desde ya un matiz avant-garde, ¿sí? No, para nada. Son composiciones muy convencionales, interesantes todas, muy relacionables a estándar. Por ejemplo, el mismo Fucsia Swingsong parece una parte B de Night on Day, de Cole Porter, ¿sí? Del mismo modo que hay blues, hay estructuras basadas en rhythm change y estructuras que armónicamente rememoran a estándar clásicos. Pero el abordaje de solo de Sam Rivers los hace, los convierte en versiones muy especiales, ¿sí? En temas muy especiales. Gracias también a quienes tocan aquí, porque aquí está alguien que es una contraparte, pero perfecta para este disco de Sam Rivers, que es Jackie Byard, el pianista. Jackie Byard es un pianista que, del mismo modo que Sam Rivers es capaz de amalgamar la tradición con la libertad, digamos, este abandono a la hora de tocar, de modo tal de tocar algunas líneas que son evidentemente más libres, sin ser de ningún modo demasiado disonantes o demasiado contradictorias, digamos, con el discurso anterior, con el discurso de donde se viene la frase. Desde mi punto de vista, solo Paul Blee es otro pianista que es capaz de tener este grado de equilibrio a la hora de tocar, que ya tenía Jackie Byard en esta época y recordemos que él era un músico que había colaborado con Ferdinand Schmoen, con Eric Doffy, por ejemplo. Entonces venía de esa corriente. Y la sección rítmica son los que fueron los compañeros de Sam Rivers en el periodo, en los meses con Miles, Ron Carter, y el joven Tony Williams, que también es de Boston y que fue el que insistió en que Miles probara a Sam Rivers. Entonces, por esta tan cuidada aproximación y tan equilibrada entre lo clásico y lo libre es que Fucsia Swingsong es un clásico de jazz. Un clásico tal vez no tan conocido como muchos otros, de un músico no tan conocido como muchos otros, pero que es realmente perfecto desde mi punto de vista. Los temas están muy bien balanceados, están muy bien ordenados dentro del disco. La interpretación es impecable. La grabación es bastante buena. Es un buen trabajo de Rudy Van Gelder, obviamente. Hay pequeños detalles que están en todos lados, de pequeñas saturaciones del saxo tenor, cuando a lo mejor se acerca demasiado al micrófono. Eso es inevitable. No, no es un problema del ingeniero. Era circunstancia en la época. Pero fuera de eso, esto es formidable. Por eso es un clásico Fucsia Swingsong. Es un disco, yo cuando siempre digo aquí en Surcos de Jazz, les recomiendo al menos escuchar el disco. No les puedo decir yo, vayan y cómprenlo, obviamente. De hecho, soy el que menos tiende a ese tipo de afirmaciones, de decir, ¿saben qué? Este es parte de los 20 discos de jazz, que hay que tener los de los 20 discos de Blue Note. Pero bueno, este sí es un disco clásico de Blue Note. Y todo el mundo debiese saberlo, todo el mundo interesado por Blue Note. Este sí es un clásico de Blue Note, por todo lo que les he comentado. La carrera de Sam Rivers continuaría. Él es un tipo que tuvo también una formación académica sólida y por lo tanto fue profesor también en universidades. Y siguió desarrollándose tanto en el avant-garde, pensemos que él tocó posteriormente, incluso con Cecil Taylor, y luego grabó unos discos muy... música muy intensa, con Don Puehlen, por ejemplo. ¿Vale? Tuvo un periodo muy avant-garde. Luego vuelve a una música, a lo mejor, no tan rupturista. Y después la podemos encontrar incluso acompañando a un pianista como Hilton Ruiz, ¿sí? Que el fallecido ya Hilton Ruiz, un pianista de jazz latino, ¿sí? A ese nivel, a ese nivel de diversidad y a ese nivel de manejo, digamos, de lenguajes de jazz. Así que... Y falleció ya muy mayor, ¿sí? Fue, digamos, para los cánones de jazz, fue un tipo longevo, Sam Rivers. Así que esa es la presentación para hoy, fue bastante corta. ¿Qué viene? Viene por fin, porque lo he tenido que dilatar por esto de Blue Note Classic es la reseña del disco Sandship de John Coltrane Quartet de Vine and Me, Please. Así que, bueno, esto salió más corto que las reseñas habitualmente, así que está bien hacerlo así de vez en cuando. Los invito a suscribirse. Esto es Surcos de Jazz. Aquí hablamos sobre la historia, la música, los músicos de jazz. Es una conversación. Los invito a comentar. No estoy aquí para pontificar ni para tratar de convencer a la gente. Yo ya soy feliz con mi música. Espero que todos puedan ser felices con la música que escuchen. Realmente no son palabras de buena crianza. Es decir que la verdad no es mi interés estar evangelizando, pero sí plantear temas de conversación. Así que si les interesa, pueden suscribirse. Que estén muy bien. Adiós.